El Club Deportivo San Roque espera llenar el Manolo Mesa de público que apoya al equipo para que se mantenga invicto y consiga otros tres puntos. En esta ocasión recibe a la Agrupación Deportiva Nueva Jarilla a las 12 del mediodía. El Club Deportivo San Roque llega al encuentro habiendo empatado en su último partido y encontrándose en la quinta posición con nueve puntos. Por su parte, el rival Nueva Jarilla ganó en su último encuentro y es tercero con 11 puntos.